bueno chicos aquí estamos otra vez y vamos a ver si este vídeo no se hace tan largo vale hay algunos que que me han comentado algunos compañeros han comentado que lo han visto tres veces seguidas digo no tú no has visto un vídeo tú lo que ha visto una película pero bueno vamos a intentar no coger palomitas ni vamos a intentar coger nada ahora venga voy a decir podemos hacer un poco más rápido pero siempre con todos los detalles que yo pueda que yo pueda intentar enseñar comentaron en el vídeo anterior las mesías en la andaluza si vosotros veis aquí pajarito del agua mesías le dan dos puntos sin embargo en la española a las mesías le dan tres puntos yo no le daba tres puntos a las mesías hay que respetar lo que el código diga el código dice tres puntos o tres puntos y listo el código del andaluza dice dos puntos o dos puntos y listo vale yo a una mesías no me para no me parece tan grandiosa como para tener que darle tres puntos pero si lo que se intenta es premiar con más puntos a los cantes básicos que suenan más espectacular bueno para mí una mesías sabiendo de dónde viene yo no le daba tres puntos vale yo estaría con la con la andaluza que le da dos puntos y sin más historias vamos a intentar meternos en el tema de en este vídeo del tema de los cascabeles la onomatopeya que describe a un cascabel quiere decir lo que el pájaro emite por la boca e intentamos escribir en un papel el lir vale lir 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 no lo puedo hacer tan rápido como lo hace el pájaro aunque el nombre que tiene de cascabel es porque lo intentamos tanto escribir en un papel lo que el pájaro dice como intentar dentro de lo cotidiano de cada día asimilarlo a un sonido que nosotros tenemos escuchado vale en este caso que sonido es el sonido de un cascabel aquí tenemos cascabel dentro de esta bolita ya que nos suena tenerlo bien grabado esto en la mente que luego nos va a servir vale aquí tenemos otro un poco más uno es más agudo un poquito más grave escuchamos el otro vale no estamos la semana santa bromas aparte vamos a empezar a escuchar los cascabeles vamos a intentar empezar escuchando el primero venga vamos a escuchar el primer cascabel esto es un ejemplo vale siempre hay millones de cascabeles pero ejemplos vamos a poner unos cuantos ejemplos para que intentando intentemos comprender lo que nos va a venir y qué es lo que pero por favor siempre en vuestra mente dejadla en blanco no penséis absolutamente en nada y escuchar este sonido tenerlo siempre en la mente porque el pájaro es el guero un monstruo el guero es un compositor el guero escapa sin ningún tipo de problema de llevar su terreno lo que él quiere como lo quiere hacer quiere decir yo puedo tener un biblio ya llegaremos al biblio puedo tener un biblio que el pájaro le dé el tono de un cascabel yo sé que un biblio pero el pájaro le ha dado un tono de cascabel a ese biblio no existe en la planilla biblio cascabelado vale por tanto dónde lo apuntamos en biblio porque sé que un biblio o en cascabel porque suena cascabel obviamente lo que tu oído te diga que puede ser y lo que tu oído termine de escuchar que normalmente suele ser cascabel cada vez cada vez que un biblio el pájaro lo cascabeles aún sabiendo que un biblio va a la casilla de cascabel vale los martilleos exactísimamente igual todo el mundo echándose las manos a la cabeza que dice los martilleos exactísimamente igual el pájaro tiene la capacidad de darle un tono de cascabel entonces volvemos a lo mismo dónde está biblio perdón martilleo cascabelado ningún lado no pues nada la casilla de cascabel aquí no hay aquí el oído el que manda aquí no equivocamos todos todos nos equivocamos y aquí la sabiduría no la tiene nadie aquí interpretamos escuchamos y cosas muy muy difíciles para un oído será una cosa y para otro oído será otra vale pero ahora que tenemos el tema de cascabel escuchar esto tenerlo por favor bien metido ahora mismo en la mente vale vamos a empezar a acusar un cascabel lo estáis escuchando como si tenemos todo el topo de volumen si volvemos a acusarlo escuchar la similitud de una manera o de otra si cerráis los ojos escucháis el toque final del cascabel vale lo hay más agudo lo hay más grave lo hay mucho más grave escucha ahora el mismo cascabel pero un más grave estáis escuchando venga vamos a seguir lo he escuchado este venga vamos a volver a escucharlo el tono que te queda es el tono de un cascabel seguí escuchando seguí escuchando ¿vale? cascabel lo hay de muchos tipos de muchas formas ¿sabéis la broncosidad de F cascabel? pero el final del todo ¿a qué suena? dentro del cascabel los aficionados solemos o por lo menos yo le suelo poner nombres ¿por qué? porque tendremos muchos amigos Paco pero ¿qué Paco es Paco? ¿vale? si yo quiero diferenciar un Paco del otro Paco ¿qué hago? le pongo o nombre o apodo o me voy al apellido ¿cierto? venga dentro de los cascabeles y eso no está en el código eso va entre los aficionados podemos distinguir un cascabel llorado ahora lo veremos de un cascabel fino de unas campanitas de una gorgorea ¿una gorgorea? eso no está en el código ¿vale? el código es cascabel punto y pelota bien pero cuando el cascabel lo hace ¿vosotros acordáis cuando hacéis gárgara? gárgara gárgara estoy yo con la gárgara gárgara vale gárgara bien lo hacéis más bronco entonces hay un cascabel así que entre algunos aficionados oye este pájaro que tiene mira este ya cogí la gorgorea ¿vale? él sabe que cascabel es ya ¿o qué tiene? tiene un cascabel fino que no vea como lo toca ¿vale? tiene un cascabel a dos tonos que no vea como lo toca tiene un cascabel llorado ahora todo eso lo iréis viendo y todo eso lo iréis comprendiendo ¿eh? entonces ahora mismo toca cascabel y solamente tenéis en el fondo de la mente el cascabel y a partir de ahí todo lo que suene si vosotros cogéis unas campanitas una campana una campanita de esta chica de una campana de toda la vida pero chiquitita y la golpeáis tiene otro tono distinto ¿vale? a eso a esas campanitas entraría dentro de los cascabeles no os quiero liar todo lo que suene a cascabel es un cascabel todo lo que al final deje este sonido es cascabel ¿vale? pero algunos para identificar unos de otros le ponemos nombres esos nombres no los vais a ver en el código esos nombres son entre aficionados ¿eh? pero vosotros siempre que escuchéis este tono a cascabel el tirón escuchemos estos otros y por eso os estoy comentando tantas cosas escucháis este que es distinto escuchad e intentad coger una campana chiquitita y moverla ¿lo veis? bueno volvemos a repetir a cascabel ¿dónde? a cascabel sea una campanita sea un cascabel llorado sea una gorgoreada sea un cascabel fino sea lo que sea a cascabel ¿vale? quizá he hablado mucho y ya se os ha olvidado lo demás vamos a volver desde el principio hasta llegar a las campanitas otra vez ¿vale? ¿qué pasa? la zona ahora es de un mixto que grabé en negrito me lo trajeron y los cortitos se hinchó de ganadillete vendiendo el CD bueno bueno ahí hemos terminado las campanitas ¿vale? ahora vamos a empezar con el grupo son cascabeles de cascabeles llorado cascabeles que el pájaro le da un momentito de que el pájaro le da un tono más lento que por eso le decimos llorado porque parece que el pájaro lo llora lo dice más lentito lo baja de tono lo hace más meloso lo hace más bonito lo hace muy agradable ¿vale? venga vamos a empezar a escuchar algunos ejemplos que os he puesto de los cascabeles llorados pero son aquí no en el código no aparece cascabeles llorados ¿vale? volvemos otra vez aquí cascabeles ¿vale? pero para que veáis qué distinta variedad de cascabeles hay ¿vale? 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 ¿v Enfrín ¿vale? ¿v하시는 ¿vale? ¿Va? ¿vindos Yu ¿lo ¿Veis como lo llora? Y verá este. Es que... Se saltan los lacrimones. A ver que lo puse otra. Miren que finito es este. Un cascabe fino. Pero ¿veis como el pájaro se recrea mal a la hora de estar diciéndolo? Por eso le llaman cascabeles llorados. Bueno, venga. Vamos con el último, ¿vale? Vale. Vale, vamos a seguir. ¿Veis como lo llora? Tiene un jirguero mío que suena... Seguimos con cascabeles. Vamos con el último. Vale. Ejemplo de cascabeles. Ya no quería ponerme algo porque entonces no veo cómo se hace esto de largo. Pero ejemplo de cascabeles. Tenemos que tener la noción de a qué suena un cascabel. ¿Vale? Y eso es. Os comenté que el jirguero es un monstruo. Es capaz de componer. Es capaz de bibleo hacerlo a cascabelado. ¿Vale? Venga, un ejemplo de un bibleo cascabelado. ¿O sona igual que esto? ¿O sona igual que esto? Escuchémoslo. Es un bling. ¿Vale? Es un bling. Pero al final, escuchá el tono de cascabel que le da. Escuchá. ¿Había escuchado el tono de cascabel? Escuchálo otra vez. ¿Vale? ¿Dónde iría esto? A cascabel. ¿Vale? A cascabel. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Es un bibleo. ¿Qué pasa? Que el pájaro le da el tono de un cascabel. ¿A qué os sona? A ver, cuando termináis de comer, siempre se os queda un regustillo. ¿Verdad? Un regustillo. Sea bueno o malo, amargo, dulce, bueno, sea, con lo que fuere, ese regustillo es el que tenéis que ver aquí cuando termináis de escuchar una nota. ¿Vale? ¿A qué tono le da? ¿A qué os suena el final? A cascabel, ¿no? ¿A qué suena este? A cascabel, ¿no? O he dicho que hay pájaros compositores y hacen lo que quieren. Igual que los martilleos. Los martilleos son golpes, como golpes de martillo. Ya llegaremos a ellos, ¿vale? Bueno, pues hay pájaros que es capaz de a cascabelar esos golpes. Vamos a poner un ejemplo. ¿El final qué? Un cascabel, ¿verdad? ¿Veis cómo lo golpea? ¿Veis cómo lo golpea? Pero el tono final, ¿cuál es? Un cascabel, ¿verdad? Ese es de un pájaro mío. Este también. Escuchad cómo lo golpea, pero ¿qué tono final tiene? ¿Vale? Esto es un martilleo. Pero sin embargo, ¿qué tono final tiene? Un cascabel, ¿verdad? Bien. El oído es el que va a mandar. Aquí no hay nada escrito. Os tiene que sonar a que suena un cascabel. Ya más o menos lo sabéis. Luego el pájaro es capaz de modificar cosas ahí. Pero todo lo que os suene, el final a cascabel, va para cascabel. ¿Vale? Va para cascabel. Ya sea un bibleo cascabelado, para cascabel. Ya sea un cascabel llorado, para cascabel. Ya sea unas campanitas, para cascabel. Ya sea un cascabel fino, para cascabel. Ya sea un martilleo cascabelado, para cascabel. Para cascabel. En la española, tres puntos. En la andaluza, dos puntos. Yo un cascabel, la verdad, yo lo premiaría. Primero porque es difícil. Y segundo porque da mucha grandeza a los pájaros. ¿Vale? Entonces... Pero bueno, eso es lo que hay. En el código de la andaluza, dos puntos. En el código de la española, tres puntos. ¿Os acordáis que os dije? Cambio de tono, velocidad y ritmo. Un cambio distinto. ¿Verdad? Pues venga, vamos a escuchar los cascabeles. ¿Habéis notado la diferencia entre uno y otro? Aquí hay uno. Aquí hay otro. ¿Habéis visto cómo lo baja? ¿Lo baja? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos un cascabel doblado. Quiere decir que ha dado a este cascabel un tono y a este otro cascabel otro tono, otra velocidad u otro ritmo. ¿Lo podemos distinguir al oído? Perfectamente. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos una copla de dos cambios. ¿Vale? Dos puntos más dos puntos. Cuando los cascabeles ya están metidos en copla, valen dos puntos. Sea donde fuere, en la española o en la andaluza. Si este cascabel estuviera suelto, en la española tres puntos, en la andaluza dos. Una vez metido en copla, sea de dos, de tres, de cuatro, de cinco, el cascabel valdría dos puntos. ¿Vale? Y lo escuchamos por última vez. Nos vamos al siguiente cascabel. Bueno, no. Sí, venga, nos vamos al siguiente cascabel. Venga. Este es un llorado muy bonito. Aquí puedo comprender de que, en plan rápido, no se haya apreciado bien. ¿Vale? Pero tenemos ahí... Yo apreciaría más. Pero bueno, ahí tenemos dos cambios diferenciados. ¿Vale? Escuchémoslo otra vez. El pájaro, digamos, va dándole... Va soltando el cascabel y lo va bajando, lo va subiendo, le va cambiando el ritmo conforme él va cantándolo. Aquí en el audito, pues posiblemente... Bueno, aquí en el audito, dos cambios. ¿Vale? Si yo golpeara más el último, tendríamos tres. Pero bueno, dos cambios. ¿Vale? Dos cambios. En directo, en la cancha, si es fino el juez 2 y si no es fino el juez, se quedaría como uno. No es como el primero que se nota muy, muy fácil. ¿Vale? Escuchémoslo otra vez. ¿Vale? Dejémoslo ahí. Y bueno, vamos a empezar ya. Ya me estoy enrollando. Y este vídeo... Bueno, vamos a ver cómo está saliendo. Vamos a empezar a distinguir en las coplas dónde estarían los cascabeles, como vemos siempre. ¿Vale? Venga, ¿dónde está el cascabel? Está fácil, ¿verdad? ¿Es fácil o no? ¿Sí, no? Venga, vamos a escucharlo. Venga, lo ampliamos y hemos visto que el cascabel está en cara. Cuando yo digo en cara, significa que está al comienzo de la copla. ¿Vale? Al comienzo de la copla está aquí. ¿Vale? Aquí tenemos unos cascabeles y aquí tenemos unos martilles. Pero... Venga. Vamos a darle un poquito menos y vamos a escucharlo. Ya llegaremos a los martilles, ¿vale? Pero efectivamente el cascabel estaría aquí en cara. Una copla de dos cambios. Dos puntos más dos puntos serían cuatro puntos. Venga, vamos a ver esta. ¿Dónde estaría el cascabel? ¿Dónde estaría el cascabel? Escuchadlo otra vez. Si el juez lo escucha bien, como habéis visto, estaría en cara y a dos tonos. ¿Vale? Estaría en cara y a dos tonos. Antes de empezar los tableteos, estaría en cara y a dos tonos. ¿Vale? Luego serían dos puntos más dos puntos. Bueno, el tableteo otro dos puntos y ya seguiríamos ahí hasta terminar la copla. ¿Vale? Venga, vámonos a esta. ¿Dónde estaría el cascabel aquí? Bueno, ya no lo tenemos en cara. ¿Vale? Ya no lo tenemos en cara. Volvemos a escucharlo. Efectivamente, el cascabel lo tenemos aquí. ¿Vale? En segundo cambio. Escuchémoslo otra vez. Bien. Como habéis visto, hay mucha cantidad de cascabel. Siempre os lo he dicho. Lo que os suene a cascabel. ¿Vale? Lo que os suene a cascabel. Hay diferencia entre las mecías que hemos escuchado antes. Acordáis de las mecías, ¿no? Y un cascabel. ¿A que no os suene a mecías? Pues no, pues ya sabemos que es un cascabel. Ejemplo de copla. Escuchemos. Esta copla ya la conocéis, ¿verdad? La ha puesto a posta. Pues ahí tenemos que tenemos. Ya lo deberíais de saber. Primer cambio. Segundo. Tercero. ¿Qué teníamos aquí? ¿Os acordáis de una mecía? A dos tonos. Y luego, ¿qué tenemos aquí en el centro? El cascabel, ¿no? Escuchadlo otra vez. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos el cascabel. Y ahora vamos a ir... Venga, a una cómplica. Complicada por la velocidad que imprime el pájaro. ¿Vale? Vamos a una cómplica. Escuchad esta. ¿Qué? ¿Para qué nos suena? ¿Podemos escuchar? Venga. No sopléis tanto. Venga, no sopléis tanto. ¿Vale? No es tan difícil. Volvemos a repetir. El oído es el único que va a mandar. Puede ser que uno tenga más cero... Más cera, perdón, que otro en el oído y escuche de una manera o de otra. Otro interprete un cascabel distinto a otro. ¿Vale? Pero... Escuchad otra vez. ¿Qué? ¿Seguimos con dudas? ¿Seguimos con dudas? Os dije que el pájaro era capaz de un bibleo darle el tono de cascabel. ¿Vale? Darle el tono de cascabel. No sé dónde está la vía corta aquí mismo. ¿Vale? Vamos a intentar escuchar esto. ¿Veis el primer bibleo? ¿Cómo le da un tono a cascabel? Venga, cogí un poco del segundo. Es un bibleo, pero le da tono al pájaro a cascabel. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos un cascabel. Un cascabel. O lo pondríamos como cascabel. ¿El segundo? ¿El segundo? El segundo es bien claro, ¿verdad? No hay duda. ¿Vale? ¿Dónde estaría el tercero? Hay tres cascabeles aquí. Dos claros y un bibleo cascabelado. ¿Vale? Tenemos un bibleo cascabelado, un cascabel y al final tenemos otro cascabel. ¿Vale? Escuchamos. Escuchamos. Vamos a escuchar. Bajo mi criterio, mío, puedo estar equivocado. No es una copla. A esta velocidad, fácil. ¿Vale? Y de primera, podríamos interpretar alguno un bibleo. Yo interpreto un bibleo cascabelado, más un cascabel, más un martilleo, más un tableteo, más un cascabel, timbra y chido. Repito. Bibleo, a cascabelado, cascabel, martilleo, tableteo. Cascabel, timbra y chido. Volvamos a mí. ¿Vale? ¿Estamos más o menos? Bien. Esto es difícil. O esta es un poco más difícil. ¿Vale? Un poco más difícil de poner una en cara, de poner una en el medio, solamente tiene una. El juez que va a ver aquí. El juez va a ver que el pájaro golpee lo suficiente para entender cada cambio, para entender cada cambio, mentalizar más o menos cada cambio. Es muy difícil esto. Mentalizar más o menos cada cambio y puntuarlo según la variación o cada cambio que haga. Entonces, ¿en este qué tenemos? Pues tenemos un bibleo cascabelado, uno. Tenemos un cascabel, dos. Tenemos un martilleo, tres. Tenemos un tableteo, cuatro. Tenemos un cascabel, cinco. Y tenemos una timbrada, seis. Y tenemos la nota de cierre, que es el sí. Aquí empiezan otras polémicas. ¿Vale? En la española está bien claro. En la española, para evitar, sobre todo en los mixtos. Yo esto lo pondría en los mixtos. Solo, exclusivamente en los mixtos. Pero bueno, para evitar que el pájaro se vaya muy largo en cambio, ¿vale? Han limitado hasta un máximo de siete cambios, creo. ¿Vale? Sin embargo, la andaluza no ha escrito nada. Y en el código pone cinco cambios más el remate. Hay jueces que interpretan que si el pájaro hace seis cambios más el remate, no lo van a apuntar en el código. ¿Vale? En este caso, esta copla serían bibleo, a cascabelado, cascabel, martilleo, tableteo, cascabel. Y como la timbrada, el titi, los sallaces, se cuenta como un cambio más, timbrada y nota de cierre, que es el sí. Luego, seis cambios. Si a un juez le toca esto, yo le tiro el sombrero al pájaro. Si me hace siete cambios, yo le tiro el sombrero al pájaro. Hay jueces que dicen que como en el código pone cinco cambios, esta copla no la tendrían en cuenta. Yo me callo ya. ¿Vale? Sí deciros que hay entre muchos jueces que, obviamente, ¿cómo van a dejar de escapar esta copla? ¿Cómo van a dejar de escapar esta copla? La apuntaría en cinco cambios. Y hay otros jueces que dicen que no van a apuntar la copla, puesto que el código dice cinco cambios, el pájaro ha hecho seis cambios, y en el código no especifica nada de que si hace seis cambios se apunta en la de cinco. Por tanto, es hora, creo yo, de aclarar esto. Y la federación tome nota y lo ponga como crea conveniente. ¿Vale? Porque los jueces que entienden que esta copla se apunta en la de cinco van por un sitio, y los que entienden de que si pone hasta cinco cambios es hasta cinco cambios. ¿Vale? Y si hace seis no se le apunta. Hombre, hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Espero que sean más los jueces de los de lo apunto que los jueces de lo que hasta cinco cambios, que es lo que dice el código. Y lo demás no lo apunto. ¿Vale? Pero los primeros tienen razón. Bueno, pone hasta cinco cambios, ¿no? Pues hasta que el código o la federación no lo aclare, seguiremos apuntando, o seguirán apuntando jueces, de seis cambios como de cinco. ¿Vale? Entonces, la española lo ha aclarado, la andaluza creo yo que debe de aclararlo. Creo, ¿eh? Y no quiero crear más polémica, así que sigamos. Que ya esto creía que no se iba a hacer largo y al final se está haciendo largo. Vale, este está claro, ¿no? Venga, escuchadlo. Bueno, aquí en el centro donde tenéis el cascabé en segundo cambio, ¿vale? Venga. Volvemos a escuchar. Y ya vamos terminando, venga. El tono. El tono. ¿Vale? El tono es el que tenemos que ver. Si el tono no suena en el cascabelado, va a cascabel. ¿Vale? Venga, vamos a mover este y vamos a ir terminando ya. ¿Vale? Este es un jirguero mío también. Escuchad dónde meten los cascabeles. ¿Vale? Lo escucháis aquí. Unos bolí-bolí. Y aquí, ¿verdad? Escuchadlo otra vez. Pues efectivamente, tenemos el cascabel aquí. Y tenemos el cascabel aquí. ¿Vale? Solamente el tono. Y memorizando el tono. Y eso es lo único que tenéis que ver. Y es lo que tenéis que quedar. Para más o menos saber qué es lo que es un cascabel. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y soy muy cansino a la hora de explicarlo. ¿Habéis escuchado este? ¿Vale? Un cascabel, otro tono del cascabel. Y aquí hay un golpecito. Aquí hay un golpecito. Que si lo golpeo cuatro veces más, notaremos otro cambio más. ¿Vale? Pero el pájaro le da un toque. Insignificante. Yo lo noto. Yo lo noto. En la cancha no se va a notar absolutamente nada. Y si lo escucháis ya, una vez yo os lo he dicho, os lo notaréis. ¿Verdad? Un cascabel de dos tonos. Escuchadlo bien. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis lo que es un cascabel. ¿A qué suena un cascabel? ¿Dónde podemos encontrar los cascabel? Que hay bibleo cascabelado. Que hay martilleo que lo acascabela el pájaro. Que todo lo que os suene a cascabel va en el casillero de cascabel. Que hay cascabeles más lentos, que le llaman llorao. Que hay cascabeles finos. Que hay campanitas. Más o menos ahí tenéis un poquito de rollo que os he soltado del tema de los cascabeles. Y ya está. Lo dicho siempre. Si queréis seguir, me lo decís y seguimos. Y si hay algo que no entendéis o lo que sea y queréis ponerlo, pues estupendo. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Este vídeo será mejorable. Pero como no hay otro, pues si queremos mejorarlo, pues me decís qué es lo que hay que mejorar. ¿Vale? Venga. Hasta luego.